¿Qué es el telar criollo? Nosotros seguimos con las técnicas ancestrales, nada más que le dimos una impronta más moderna. Siempre estamos tratando de innovar sobre las técnicas que conocemos. Al ser la quinta generación, en nuestra familia utilizaban las técnicas ancestrales, por ejemplo los teñidos con tintes naturales. Seguimos usando el telar criollo, pero también hicimos un telar que parece mucho más moderno, pero en un espacio reducido podemos tener una longitud muy grande de hilos. En cambio en el telar criollo, lo tenemos en el patio de nuestras casas, tenemos que tener toda la tela extendida en su plenitud y a medida que tejemos nos ayudamos con una soga para ir acercándonos a la pintuna donde vamos envolviendo la tela. En cambio el telar que tengo acá en el salón es un diseño que hicimos nosotros, nosotros sacamos de varios telares y este telar podemos tener una longitud muy grande de hilos en un espacio muy reducido. Se hacen distintos tipos de fibras, en llama, en oveja, en vicuña y Belén se caracteriza, por ejemplo, en la prenda de vicuña, la prenda más fina que se realiza en el país, creo. Y después, bueno, lo que es llama, lo que es oveja, también nos vamos acomodando con los tiempos. Ya hoy por hoy no hace tanto frío, entonces vamos realizando prendas mucho más finas. Antiguamente se hacía un poncho, no sé, de 3, 4 kilos y hoy el poncho más pesado que hacemos llega a pesar 900, un kilo más de eso no pesa. Hay en muchos lugares del mundo, hay una prenda nuestra, ¿no? Con nosotros en el 2012, yo tuve la suerte de estar en la Semana de la Moda en Milán y en París y bueno, en muchos desfiles en el mundo se desfilaron prendas nuestras. En Inglaterra, en Italia, en España, en Medio Oriente también, no sé, así de... En algún lugarcito del mundo hay una prenda nuestra. Bueno, esta es una técnica que se llama transferencia botánica. Utilizamos todo lo que nos da la flora de la zona. Inclusive, bueno, hay plantas que no son autóctonas de Catamarca, que se introdujeron y dieron muy buen resultado. Esto, lo más conocido, es la jarilla, es la pichana, una gravilea. Y la técnica es en seleccionar hoja, hacemos una prenda en crudo, apoyamos sobre la tela la soja, hacemos un rollo tipo matambre y se lleva a hervir por dos horas aproximadamente. Al darle calor a la planta, desprende el tanino y se fija en la tela. O sea, acá, en el caso de la jarilla, es tal cual está en la planta, se ve en la tela. Lo mismo la pichana. Otra variante, por ejemplo, acá hay dos variantes en una. Esto le podemos dar color, esto se pone la tela, la soja, y sobre la soja se pone un manto de color, que utilizamos alguna tela de algodón a donde le embebemos el tinte que le queremos dar de color. Y se pone sobre la tela y la soja y se hace nuevamente el rollo y se hace a hervir. Bueno, los azules es con añil, que utilizamos para hacer el poncho bandera que se hace hace 13 años. En el 2010 nos invitan a los festejos del Bicentenario en Plaza de Mayo en Buenos Aires. Nos pidieron llevar una colección de ponchos y nos ocurrió hacer este diseño, que en realidad tuvo mucho éxito y últimamente, bueno, se había viralizado por el diseñador argentino que está radicado en España, se lo regala a un jugador de la selección, a Lisandro Martínez. Tiene una demanda tanto del país como del exterior. ¡Suscríbete al canal!